Música Buenas noches, que tal amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de este su programa Noches sin Tregua, gracias porque usted tiene ese fiel compromiso con la política con P mayúscula que se hace desde este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que se las trae, un tema importante que va sobre la deuda pública de nuestro estado, que en muchas ocasiones o en una gran cantidad se financia con certificados del estado, certificados de deuda, certificados que no sabemos, en el camino se van perdiendo y no sabemos quién los tiene, si son nacionales, si son extranjeros, si sabemos que se pagan muy altos intereses, pero perdemos la huella de sus certificados. La Universidad de Costa Rica, desde la Facultad de Derecho, tiene un programa de investigación que ha venido estudiando este tema. Hoy he invitado a dos personeros, a dos investigadores, que nos van a esclarecer mucho de lo que acontece alrededor de estos certificados de deuda pública. Nos acompaña doña Esperanza Tasis Castro, quien es socióloga, docente investigadora y catedrática de la Universidad de Costa Rica, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la sede de Occidente de la misma universidad y quien ha sido investigadora en temas como movimientos sociales, reforma del estado, finanzas públicas, género y procesos organizativos. También nos acompaña el máster Martín Alfonso Rodríguez Miranda, abogado, docente, investigador y profesor asociado de la Universidad de Costa Rica y en el mismo centro ha desarrollado investigaciones en temas como derechos humanos, derecho penal, derecho procesal penal, derecho económico y finanzas públicas. Esperanza y Martín, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, don Claudio, y buenas noches también a ustedes y a los acompañándonos. Muchísimas gracias, don Claudio, por habernos invitado y estamos aquí muy contentos. Es un temazo. Ya regresamos con el tema aquí en Noches de Tregua. Con la nueva membresía PN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento. Ya regresamos con el cuento en todos los platillos durante todo un año. Para que vengas, con quien quieras, baja el app Il Padrino y obtener tu membresía PN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus cuatro restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y palabras. De lunes a viernes a las nueve de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y palabras. Café y palabras. Defina y palabras. Café y palabras. Café y palabras. Recuerda salary. El agua. Compo HawLEX. Conocimiento. Conocimiento. Está bien. ninth ra. amentos. En공incen. B tester. Seg physic específicamente. Racoon quoi immigrants. Enpor Tak kor 리� 450. ¡Gracias! Recuerda que en tus almacenes Copelesca puedes encontrar llantas nuevas para tu carro y además te ofrecemos instalación gratis. Visita tu almacén más cercano y un asesor te guiará en el proceso de selección y compra de tus llantas nuevas. Te entregamos la factura de compra con la cual recibirás la instalación gratis. Al entregarla facilitaremos la instalación de tus llantas nuevas. Almacenes Copelesca, siempre brindándote las mejores soluciones para todas tus necesidades. Ya a la venta, ya a la venta, el nuevo libro del politólogo, Claudio Alpizarotoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación, el motor de la estabilidad, el país avanza, sin ella se estanca, Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273 1473. 2273 1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Don Martín, entrémosle al tema. ¿Por qué surge esta investigación, generación de datos y criterios de transparencia en materia de finanzas? Así se titula. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa el Centro de Investigaciones de Derecho de la Universidad de Costa Rica? Gracias, sí. Bueno, buenas noches nuevamente. El tema surge, don Claudio y doña Esperanza, que están también acá, con motivo a las transformaciones que Costa Rica sufre a nivel normativo, a nivel fiscal, a finales de la década pasada. Y sobre todo con el gran tema del déficit fiscal y el gasto público. Se justifica fundamentalmente esa reforma fiscal sustentada en el alto nivel de gasto público que hay en Costa Rica y la necesidad entonces de reducirlo. Cuando se inicia una investigación sobre este punto, sobre este famoso combo fiscal, damos cuenta de que no necesariamente el tema del déficit fiscal se genera exclusivamente por un tema de gasto público, sino que hay otras razones. Y entre las razones están precisamente la deuda, la existencia de una deuda pública que va creciendo constantemente. Entonces, esta es la razón. Y claro, dentro de este contexto, dentro de este contexto, decidimos entonces saber qué es lo que está pasando y por qué se está aumentando. Y nos damos cuenta que hay algunos bonos que están apareciendo distintos y no solamente aparecen algunos bonos distintos, sino que algunas personas comienzan a asumir la tenencia de los mismos que son los tenedores. Y pues entonces surge la preocupación de quiénes son, porque en última instancia quienes tienen los bonos son los acreedores de Costa Rica. Y entonces surge la necesidad de buscar información, transparencia sobre quién maneja esos bonos, quién los tiene, pero sobre todo, por qué surgen esos bonos y para qué se van a utilizar. Entonces allí surge este tema y surge la necesidad de que un instituto, como el de la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, conjuntamente con un programa de la Sede Occidente, que es un programa de estudios interdisciplinarios, entonces aborda esta temática. Y la investigación, presentan hace poco, hace unas semanas presentaron ustedes los resultados de esta investigación, los primeros resultados, pero esa investigación les llevó un tiempo largo para llegar a ese primer informe. Iniciamos desde el 2018, pero todavía no participando con la universidad, sino de forma independiente. Yo quería, ya que don Martín abordó, poner el gráfico uno, que para que... Vamos a decirle a Gabriel que nos ayude con el primer gráfico, sí. Porque ahí pueden observar ustedes ese grupo del que habla don Martín, que a partir del 2016 da ese salto, ¿verdad? Que nos obliga a buscar... ¿Por qué, verdad? Porque los tenedores de bonos históricos, que son todas las líneas que están abajo, tienen esa tendencia, ¿verdad? Mantienen esa tendencia que usted ve ahí, prácticamente son curvas. Un crecimiento, digamos, como normal. Moderado, sí. Moderado. Y porque este grupo que se conoce como residentes, se dispara así de esa forma y apropia, como puede ver usted, más del 40% de la edad. Y ese grupo que se define como residentes, ¿a quiénes se define como tales? ¿Qué es el residente? Bueno, residente, de acuerdo a lo que el mismo Fondo Monetario Internacional ha señalado, y lo mismo que hemos logrado investigar, son aquellas personas que tienen algún domicilio en el país. O sea, no se requiere necesariamente que sean nacionales, sino que podrían ser extranjeros, pero que tengan un domicilio y que se hayan domiciliado en Costa Rica. Como lo hemos frecado muchas veces, doña Esperanza, bastaría con que tengan eventualmente un teléfono ubicado en algún apartamento para decir que ya son residentes en el país, aunque no estén acá. Entonces ya ellos pueden participar en la adquisición de esta deuda, de esta deuda pública interna, sin mayores dificultades para su adquisición. Ahora, hago esta pregunta, porque cuando hablamos de deuda interna, que ya podemos quitar el gráfico, cuando hablamos de deuda interna y cuando hablamos de deuda externa, hacemos una diferenciación sobre todo por la moneda que se utiliza, si son dólares, si son colones. ¿Todos estos certificados que coloca deuda interna están en colones? No necesariamente. Vamos a tal vez hablar de algún tema de la deuda, ¿verdad?, que es importante. Exactamente. Nosotros siempre explicamos, don Claudio, en este punto, que esta investigación no está destinada a satanizar el endeudamiento estatal. Porque es obvio que, yo diría que cualquier país del mundo, casi todos los países del mundo, van a requerir necesariamente de financiamiento. ¿Por qué? Porque los ingresos de los países, que normalmente son ingresos corrientes a través de los tributos, a veces no alcanzan para hacerle frente a todos los gastos que estos tienen. Bien, algunas veces, incluso para hacerle frente, venden también el capital que el Estado tiene. Venden empresas y algunos otros bienes para efectos de poder compensar eventualmente con los gastos. Y cuando esto ya no alcanza, pues recurre al endeudamiento. Este endeudamiento puede ser ciertamente un endeudamiento externo. Cuando recurrimos, obviamente, a empréstimos, todos o eventualmente colocamos bonos, títulos de deuda en el extranjero, como los eurobonos. O bien, podemos eventualmente colocar bonos a nivel interno. La idea de la colocación de los bonos a nivel interno es que los propios nacionales o los residentes sean los que aporten al propio Estado el dinero con ahorros domésticos. Y a la vez que estos ahorros domésticos que son aportados al Estado, el Estado luego les paga a estos ahorrantes nacionales un interés. Y entonces se supone que todo el dinero quedaría en Costa Rica. Finalmente, el Estado lo utiliza, lo invierte, luego lo paga. Y nosotros, obviamente, entonces seguimos con una movilidad económica constante a través de esto. Entonces, hay deuda pública interna, hay deuda pública externa. La deuda pública externa, por regla, ha sido siempre la utilización de moneda extranjera. Y en nuestro medio, el dólar, que es la que más se utiliza. O bien, ahora con los eurobonos que se han utilizado. Y a nivel interno puede ser moneda nacional con la que se utiliza la puesta en venta de los títulos. Pero también podría ser moneda extranjera. Esta en menor cantidad. ¿Por qué? Porque la idea es que precisamente sea el capital nacional el que lo adquiera. Con dinero, obviamente, de comunidad nacional. ¿Y por qué esto? Porque además se dice, a nivel financiero, que la moneda, por lo menos nacional, no está sujeta al buy-bank del mercado internacional. Y entonces, es en principio un poquito más controlable que las divisas extranjeras. Ahora, hoy en día se dice que la deuda de nuestro país es prácticamente la mitad del Producto Interno Bruto. Y de esa totalidad de la deuda del país, un 75%, ustedes me corrigen, es interna y un 25% es externa. Entonces, ¿es esa deuda interna la que está gobiando y la que está apretando las finanzas de nuestro Estado por el tamaño y también por los intereses? Es absolutamente así. De hecho, ahora vamos a ver un gráfico. ¿El segundo es ese? No, el segundo le quería mostrar a los televidentes y a las televidentes la forma en que se mueven los mercados, ¿verdad? Este que está abajo en azul es el mercado primario. Ahí solamente Hacienda tiene control sobre los bonos y los negocia ahí, ¿verdad? Le dicen en ventanilla. El problema está, según me lo responden ellos mismos, como dicen los abogados, confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? Porque eso me lo contesta el gerente del Banco Central en su momento. Me indica que no nos puede decir quiénes son los tenedores porque en el mercado secundario estos bonos cambian constantemente de manos y que entonces ellos no tienen control sobre los mismos. Pero en esa línea azul, en ese primer espacio, en ese mercado primario, ¿sí sabemos quién adquirió los bonos? Tampoco se puede, no, porque ellos alegan secreto bancario. Ah, bueno, pero por lo menos el banco sí lo sabe. Me imagino que el Ministerio de Hacienda, porque ellos han sido, el otro día el ministro anterior, que, perdón, se me olvidó el nombre, no Nogui, el anterior, dijo que iba a negociar con los tenedores, los intereses. Entonces nosotros le dimos, pero no era que nadie sabía quiénes eran. Y lo digo así tan abiertamente, porque está en un medio de comunicación. Luego no supimos en qué terminó la negociación. Pero ya en el segundo se complica más, en la línea amarilla. Es donde el Banco Central dice que ellos no tienen ningún control, ninguno, sobre eso. ¿Y cambia el monto de los intereses de la línea azul del mercado primario al secundario? No pudimos. ¿Aumenta el interés o...? Se intentó también eso, pero la Bolsa Nacional de Valores nos dijo que no estaban, me dijo el asistente de Economía, que no estaban los datos de los intereses de 2018, 2019 y 2020, que eran los momentos en que las fluctuaciones más grandes había subido hasta un 120% el pago de intereses y entonces andábamos detrás del dato, pero no lo pudimos obtener porque la Bolsa nos dijo... Quítate el gráfico, Gabriel, ya para... Que nos cobraría, que nos cobrarían por 100 dólares. No, es que no queríamos pagar, ¿verdad? Incluso la U, yo sé que me lo hubiera dado la plata, pero es que nos pareció que si los datos eran públicos por ley, ellos no tenían derecho de cobrarlo. Y se abrigan en el secreto bancario. Pero ahora les hago una pregunta. Y cuando se pagan los intereses, ¿a quién se le pagan? O sea, ¿cómo los pagan? No sabemos quiénes son los dueños de los... Eso es un tema muy importante. De los bonos certificados. Bueno, hablemos incluso de los montos de pago de intereses y luego vamos a hablar de las personas. Ok, perfecto. Porque en el último... bueno, uno de los últimos informes que da el gobierno y que da el ministro, Nogui, en cuanto a las finanzas de Costa Rica, que es el primer trimestre de este año, que anuncian con bombos y platillos de que tenemos un superávit fiscal, ahí en este informe trimestral nos informan que pagan por intereses, solamente por intereses, 788 mil millones de colones. O sea, casi un billón de colones de intereses. De esos 788 mil... ¿Cada cuánto? ¿Anual? Anual, sí. De esos 788 mil, el 83% solo lleva la deuda pública interna. Y el 17% la deuda pública externa. Esto nos señala que, por supuesto, que hay cierta atracción o cierto interés en adquirir los bonos de deuda pública interna. Pareciera que son más, como lo han dicho ellos, incluso de manera cínica, ¿verdad? Son más apetitosos, ¿verdad? Han generado un apetito en el mercado y así lo refieren ellos. Y ahora vamos a... Se me viene una pregunta a la mente en eso. En el mercado internacional, los bonos tienen que competir con el interés que pagan en otras latitudes. A lo interno, no compiten con nadie. Sí, lo define el mercado interno, cuánto se está ofreciendo. Y la curva soberana que se define desde el Banco Central. La curva soberana llegó incluso a estar en 11. Empezaron con un 1.25 y fueron ahí subiendo hasta de estos bonos de... ¿Qué es la curva soberana? ¿El banco va definiendo el porcentaje de acuerdo al mercado, cómo se mueve? Ellos dicen que lo calculan respecto a la inflación, pero este es otro problema que tenemos. Porque, por ejemplo, el único país que tiene como dos o tres meses, si acaso, de tener intereses como estos es Colombia. Pero cuando entramos a ver ya el caso de Colombia y por qué eso, es porque ellos tienen una inflación de casi el 11%. Pero en Costa Rica más bien hay deflación. Es un momento, sí. Entonces, sí, nunca hubo una explicación para que la curva soberana se comportara de esa forma. De pasar del 2016 aquí al 9 y ahora está como en el 8.12 en este momento. Pero quería comentarle que cuando estaban hablando de que había un hueco fiscal, se referían a eso, ¿verdad? Entonces, a veces nos sorprendía que, primero, que los diputados preguntaran cosas tan extrañas y no de por qué. Y que los otros no explicaron en el Ministerio de Hacienda que estaban siendo indagados. Y la razón era simple y sencillamente, ya lo reconocieron, que los intereses se dispararon hasta un 120% en menos de un año. Bueno, y esa es una de las justificaciones que se da para no ser inversión, porque el presupuesto no alcanza, que más de la mitad del presupuesto se va en el pago de intereses. Esas son muchas de las justificaciones que oímos siempre para no ser inversión social. Y ahora que estamos en el caso, Martín, de lo que ha costado que se preocupen por el tema de la seguridad y la inversión en una mejor planilla, en mayores recursos, en más gente, en la seguridad. Mucho está ligado al pago de los intereses, a la regla fiscal, pero nos decís vos que el gran problema no se genera por el tema de salarios, como lo ha comprado el ciudadano. Porque el ciudadano también ha caído en esa trampa de comprar la idea de que el problema es los salarios de los empleados públicos. Que hay que disminuir el Estado, que hay que hacerlo más chiquitito. Entonces los servicios están precarizando en todos los sentidos y precarizando salarios, pero decís vos que el problema más grande lo tenemos con los certificados. Con los certificados, efectivamente. Una de las cosas curiosas que hablábamos antes era el tema de por qué se aprueba la gran reforma fiscal y combo fiscal. Que se decía que era necesario porque el país iba a caer en una situación crítica y podría quebrar. Entonces era necesario, por un lado... ¿Difol? 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 Sí, era necesario entonces reformar el sistema fiscal, porque venía, digamos, con un rezago importante, pero a la vez reducir el gasto público que era algo importante. Y curiosamente, no obstante, que ya llevamos casi cuatro o cinco años de esta gran reforma, y que incluso ahora se habla de un superávit fiscal, la crisis se mantiene. ¿Y la crisis se mantiene? ¿Por qué? Porque el país sigue reduciendo la inversión social drásticamente, y esto implica que, consecuentemente, que los niveles de educación que teníamos hace 50 años se hayan retrocedido, ¿verdad? Que el nivel de la salud también haya bajado en mucho, y que incluso que tengamos listas de espera de años por allí, en la caja costalicense del seguro social, que el sistema de la infraestructura del Estado se haya perdido, literalmente. Sé que también hay otros factores importantes ahí de corrupción y otros elementos que se podrían presentar, pero es que en ese momento no hay inversión social. Él, doña Esperanza, lo estaba señalando, del Producto Interno Bruto, la deuda pública está abarcando, en algún momento ha llegado a abarcar más del 70%, más del 70%. Eso significa que del Producto Interno Bruto, solo queda un 30% para que el Estado se logre financiar, y como el Estado no se logra financiar, porque tiene que pagar la deuda que se tiene, entonces tiene que endeudarse más. Y claro, aquí vienen otros problemas interesantes, y es que hay ciertas calificadoras a nivel internacional que nos dicen si somos un país confiable o no, y entonces como venimos tan mal económicamente, nos califican muy mal, y esto hace entonces que el país tenga que sacar nuevos bonos con intereses más altos, para que sean atractivos o apetecidos por el sistema financiero. Y entonces cada vez nos endeudamos más con nuevos bonos, con intereses más altos, incluso pagamos lo que estamos debiendo, pero adquirimos nuevas deudas con condiciones más graves. Y esto genera una afectación importante en la inversión social. Y solamente hago mención acá de algo importantísimo, y es con respecto a la caja. Presidente, estamos escuchando a la Contralora General de la República, que llama la atención a la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto nacional para el próximo año, y sobre todo los bajos niveles de inversión social. Y en uno de los temas importantes que están allí, contemplados en el presupuesto, están los ingresos corrientes que le corresponden, o transferencias corrientes que le corresponden a la caja costarricense de seguro social. Y se reduce. Y para este año, para este momento, la deuda con la caja son 3.10 billones de colones. Y esos 3.10 o 100 billones de colones no están incluidos dentro del monto de la deuda pública. Si en algún momento se judicializara esa deuda pública y se le obligara al Estado a pagarla, porque está allí, al rato tendríamos que incluir esos 3.100 billones de colones al monto al Estado. Y claro, el Estado no está pagando a la caja, y pareciera que entonces prefiere sacrificar el servicio social de salud pública, este, y favorecer, obviamente, el pago de intereses. Entiendo que se venía pagando algo a la caja, que en este gobierno se dejó de pagar absolutamente todo y no se le está generando. Pero voy a la siguiente consulta, oyéndote a vos, Martín, y se la quería hacer a Esperanza. ¿Cuántos tipos de certificados tenemos? O sea, ¿cuántos nombres? Porque hay unos nombres muy sofisticados, ¿verdad? Como el CIPRAS y esos, hay unos muy sofisticados, pero ¿cuántos certificados tenemos? Otros son los eurobonos, ¿cuántas hay calidades? En deuda interna están los de tasa, es que uno de los problemas que encontramos es que ellos le ponen diferentes nombres al mismo bono. Nunca tampoco, desde que empezamos con esto, no hemos entendido. Pero hemos seguido el TUDES, por ejemplo, que se calcula por unidades de desarrollo. Podrá tener sus problemas, pero es un bono que está ligado a la economía real. ¿Ve? Esa es la diferencia. En cambio, el TEPRAS, que se lo ponemos como contrapeso... Ese se creó en la época de Luis Guillermo Solís. Este, en 2016, sí, donde ellos decían que era un bono desmaterializado y además llamaba la atención que decían que las formas de colocación iban a ser distintas. Por eso es que ese bono nos encendió voces de alarma viendo el salto de los tenedores y que los tenedores históricos quedan ahí muy aplanaditos, ¿verdad? ¿Y todos los certificados tienen que pasar para su aprobación, como los eurobonos, por la Asamblea Legislativa? No. Estos bonos son de Hacienda. Incluso pueden salir por decreto. El decreto lo firma el presidente de la República y el ministro de Hacienda. Ellos pueden darse esa política. ¿Y quién le pone límites en deudamiento? O sea, cada gobierno toma la decisión de sacar en Hacienda los... Hay una idea de establecer una ley de deuda pública, que está allí, el proyecto de ley, para establecer límites, pero no se ha aprobado. Incluso la Contraloría, tratando de implementar criterios de transparencia, incluso tratando de que también sea ella sometida a auditorías externas. Se ha sometido a algunas auditorías externas en el 2014 y en el 2019, y en el 2019, en el informe que se brinda, luego de haberse sometido ella a un Tribunal de Cuentas de Brasil para informar si estaba actuando bien, se le hicieron saber algunos defectos o debilidades. Y la misma Contraloría termina reconociendo que efectivamente en materia de finanzas públicas y endeudamiento tiene un grave problema. Porque hay una serie de leyes dispersas, cerca de unas 30, 32 leyes dispersas, de distintas instituciones que los autorizan a las instituciones a endeudarse. Y entonces pueden disponer de endeudamiento, algunas de estas, sin necesidad de pasar por Hacienda, por ejemplo. Entonces la deuda pública en general del Estado, tanto la central como las de las entidades no financieras, entonces va aumentando. Entonces para ellos resulta un poco difícil porque los parámetros de endeudamiento son diferentes. Pero además un gran problema que tiene el Estado, dice la Contraloría, es que no todas las instituciones, a pesar de que ya llevamos más de 20 años de haberse aprobado un decreto para incorporar las normas internacionales de contabilidad y de finanzas, las instituciones no las están implementando. Entonces las formas como se llevan las contabilidades y las finanzas de cada institución a veces son dispersas o diferentes. Y entonces resulta difícil para la Contraloría un control adecuado. Eso por una parte. Y viene la otra parte más complicada para ella, sobre los cuales no tienen control. Y es que dicen que hay cierta información privilegiada que ellos no pueden tener acceso, ni siquiera la Contraloría. Y entonces ¿cuál es esa información privilegiada que no pueden tener acceso para controlar y ellos saber qué es lo que está pasando? Bueno, la información que no pueden tener acceso es precisamente la información privada o individual de todas aquellas personas que participan en el sistema financiero o en la Bolsa. Entonces ahí tienen un límite de ellos para poder obtener la información, ni siquiera la Contraloría. ¿Y eso tiene una relación con lo que se ha estado discutiendo alrededor del Banco Central en los últimos días? Bueno, tiene relación directamente con el secreto bancario y el secreto bursátil, que tanto se está protegiendo en los últimos tiempos. Y es interesante porque a nivel europeo, a nivel de los Estados Unidos y la misma OCDE, señalan que este famoso secreto bancario, que deriva de un secreto comercial y que además se extiende ahora al secreto bursátil o financiero, estos secretos deben desaparecer. ¿Y por qué deben desaparecer? Porque estos países o estos organismos se han dado cuenta que el mismo sirve para ocultar otras cosas. ¿Cómo qué se logra ocultar a través del secreto bancario? Bueno, entre otras cosas, el lavado de dinero. Uno, la evasión fiscal. Dos. Y tres, el financiamiento del terrorismo internacional. Yo le agregaría ahí también el endeudamiento de algunos entes financieros en forma descontrolada, como pasó en la crisis de 2008-2009. Y nosotros agregamos, precisamente en algún articulito que habíamos escrito, y cuarto, en cuarto lugar, la corrupción en las finanzas públicas. Ok. Entonces, ahí también. Entonces, claro, al no conocer quiénes son los poseedores, eventualmente, de algunos de estos bonos, eso nos hace difícil eventualmente determinar qué es lo que está pasando. Y vamos a ver si me explico, nada más para allá, para terminar, en este punto. Has estado muy claro. Si un sector determinado es el que está adquiriendo estos bonos, y si eventualmente ese sector determinado tiene alguna influencia en el sistema político o económico del país, son ellos, entonces, los que se sirven con cuchara grande. Los que se sirven con cuchara grande y son los que están determinados. Pero en esa línea, misma línea, en ese final, hace 15, 22 días que tuve aquí a don Guillermo Zúñiga, que fuera ministro de Hacienda, él planteaba el tema de que los mismos, palabras más, palabras menos, los mismos que se han opuesto a una reforma fiscal justa para cobrar al rico como rico y al pobre como pobre, esos mismos, él tenía alguna duda o alguna sospecha de que esos mismos son los que adquieren los certificados. Porque no están de acuerdo en que se revise el impuesto de renta y otros impuestos en el país, pero sí están de acuerdo en que aparezcan certificados. Entonces, don Guillermo Zúñiga dejaba la duda, ¿será que son ellos los mismos que adquieren esos certificados con tan altos intereses? Que inclusive, leía la investigación de ustedes y decía que lo que un inversionista dura tres años en ganarse de intereses en Estados Unidos, se lo gane un año en Costa Rica. Un año y quería pedirle si podíamos poner un momentito el gráfico 3, para que la gente pudiera observar que esta línea azul es el gasto público que se financia con deuda, ¿verdad? Y usted ve que ahí, y es al año pasado, ahorita está casi llegando a menos 4, lo que implica que esta, digamos, la entronización de las ideas neoliberales como un asunto fijo, fijo, ¿verdad? Como si no, llevan 40 años, ¿verdad? Yo siempre les digo eso, que si 40 años no es suficiente para saber si algo va a funcionar, ¿verdad? La cuarentena, digo yo. Sí, es mucho tiempo y se está llevando a cabo en este país, si gusta lo quita, se está llevando a cabo en este país un programa de ajuste estructural violentísimo sin tener una justificación, la justificación para estas medidas que han tomado por hacer este ejercicio que usted dijo de convencer a la población de que el problema es el Estado. Todo ese circulante que usted está sacando de la calle, lo que está afectando es al mercado interno, la productividad, y a la gente, digamos, de la economía real, que llamo yo, que son los que producen empleo, para priorizar en el capital financiero, lo que sí tenemos son los datos, esto, como ellos no pudieron darnos el nombre ni ninguna pauta para los tenedores, sí nos dieron quienes eran... Ahora, Gabriel, ok, gracias por regresar a la imagen. Hay un 46% de esos certificados que se encuentran en manos de inversionistas privados, según el estudio de ustedes, no sabemos absolutamente quiénes son los propietarios de esos 46, por ejemplo, vuelvo al tema de antes, cómo hacen para pagar los intereses, si yo no sé que Martín es el dueño de ese certificado, ¿a quién le deposito, a quién le pago los intereses? Bueno, son los tenedores, entonces son los portadores de los bonos, entonces cada vez que ellos se van a presentar y que se supone, por ejemplo, en el TEPRA se pagan semestralmente los intereses, entonces el tenedor... Ese que paga los mejores intereses, el TEPRA. Sí, el TEPRA. El tenedor o poseedor del bono se irá a presentar, entonces, al Ministerio de Hacienda o al Banco Central y dirá, mira, aquí tengo el bono y yo lo tengo en ese momento, lo adquirí y ahora ocupo que me paguen los intereses y en ese momento quien aparece como tenedor es al que se le va a pagar. Esa información sí la resguarda y la mantiene las entidades financieras o el mismo Ministerio de Hacienda. Es decir, la información privada o individual... ¿Y ese puede ser un residente nacional o extranjero que llega a coger eso? O extranjero eventualmente o un testaferro perfectamente. Perfectamente. El 22 de diciembre cambiaron la normativa. Cuando estábamos, yo siempre le digo a la gente, cuando estábamos comiéndonos el tamal ellos estaban conspirando y votaron que los... y luego vía a la Nación diciendo lo mismo, que es que los no residentes estaban sin oportunidades de participar de esa deuda, ¿verdad? ¿Cómo dijo don Martín? Tan apetitoso. Sí. No podían participar y entonces aprobaron que estos no residentes ahora también van a tener posibilidad de entrar. Pero cualquier persona con tres dedos de frente que ve ese gráfico de que hay un descontrol en ese mercado secundario, pues aquí, mire, en Irlanda no han logrado recuperar los bonos. Lograron la auditoría, pero los bonos, don Claudio, si usted tiene un bono de esos que le están pagando millones de millones, yo le digo, ¿por qué no me los devuelve negociando? Usted me dice, usted está loquita, no ve que voy a perder esta ganancia. Antes los que compraban más esos bonos de la deuda interna eran las cooperativas, los regímenes de pensiones, que no lograban colocar esa cantidad de dinero que tienen ahí, entonces se volvían apetitosos esos intereses. Entonces parecía que el ciclo era muy sano, porque al final de cuentas tal vez pagábamos un poquito más de interés. Pero era un ahorro nacional y de paso se lo ganaban los regímenes de pensiones, operadores de pensiones y demás. Pero ahora no, ahora no hay ningún beneficio social desde la perspectiva de que son tenedores privados, que no sabemos a qué se dedican. Eso es lo que justifica la auditoría, lo que usted acaba de decir. Que para que exista deuda, tiene que existir un beneficio para la población, pero aquí no tenemos ningún beneficio, lo que tenemos es cada vez más pobreza, y la insistencia de ellos cada vez que hacen un recorte, en que es que ellos nos dicen que es que tienen que pagarle a los tenedores. No se habla de ninguna salida cuando esa deuda se puede reestructurar. Si hay salidas, nosotros decimos que la salida es la auditoría, la herramienta de la auditoría, y ojalá una auditoría ciudadana tutelada por la población, por la sociedad civil, ya que no vemos en el ambiente otra posibilidad más que presionar para que esa deuda sea auditoría. Se me viene a la mente la siguiente consulta, Martín, oyendo la esperanza. Cuando hemos estado en temas delicados y preocupados, todos los costarricenses, por la deuda, por el pago de alto interés, se dice que hay que renegociar la deuda pública. Entonces uno se imaginaba, bueno, qué bien, vamos a negociar con cooperativas, con los fondos de pensiones, para decirles vamos a pagarles con el INSS, no sé, vamos a pagarles un poquito menos de intereses. Pero si no sabemos quiénes son, con quién vamos a renegociar, es pájaro que se está hablando. Eso, sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, como usted lo decía, y doña Esperanza lo explicaba, habían unos tenedores tradicionales, que eran incluso los mismos bancos públicos del Estado que adquirían, o en institutos, o en instituciones en especial, que adquirían grandes cantidades de bonos. Estuvo un 60, hasta el 30% de adquisición por parte de ellos. Pero a partir de esos años 2014, 2015, comienza a darse una transformación importante y estos comienzan a hacer los menos y aumentan los que ya doña Esperanza ha mostrado en los gráficos. Incluso, entidades financieras privadas o bancos privados, entonces también entran en la compra de bonos. De ahí que tengamos un 46% de personas tenedoras residentes, que no sabemos quiénes son, pero también tenemos entidades financieras privadas que adquieren importantes cantidades de bonos. Yo me decía antes, fuera de micrófono, que Aldesa aparecía, apareció en algún momento en la investigación, con todos los cuestionamientos que tiene Aldesa, en el mercado secundario. Como una de las entidades que colocaba los bonos. Ah, colocaba los bonos en el mercado secundario. Exactamente. Y entonces, lo adquiría y luego los colocaba, que era importante. Bueno, entonces, de un momento a otro, vemos que la deuda pública interna deja de estar en instituciones públicas o entes públicos o de interés social para pasar al sector privado, tanto los residentes como los entes financieros privados. Claro, el tema es, una vez que adquieren en el mercado secundario esos residentes los bonos, va a ser muy difícil que quieran devolverlos. ¿Por qué? Porque si usted le ofrece una renovación, pagarle menos. Yo los compré a tal interés, a su responsabilidad. ¿Y a tantos años? A 10 años. A 10 años, entonces, pues obviamente no se va a desprender fácilmente. Y lo que hará es eventualmente colocarlo a otra persona, si se dan cuenta quién es, entonces seguirá colocándose en el mercado hasta que se ventan los 10 años. Y la otra historia de adquirir créditos a nivel internacional a bajos intereses para pagar deuda interna a altos intereses, es decir, no sabemos a quién, a quién le hemos dado esos certificados que se van perdiendo en el mercado secundario, ¿a quién le vamos a comprar con esos créditos beneficiosos a nivel internacional? A quién le vamos a comprar los certificados, a trabajar los intereses. ¿Y cuál de esas entidades privadas estaría dispuesta a deshacerse, desprenderse de esos bonos? Por un patriotismo. Por menos intereses. Va a ser muy difícil. El FMI señala y establece la necesidad de que cuando la deuda se hace imposible, se haga una renegociación de la deuda. El tema es, cuando el sector... Deuda que un 66% está en manos privadas, en el estudio usted dice eso, ¿verdad? Sí, junto con los residentes y entidades financieras, privadas, entonces llegamos a un 66%, poco más, poco menos. Entonces, ¿cómo poder lograr que ese 66%? Posiblemente podemos negociar con instituciones públicas. Tal vez, que ellas obviamente tienen un interés público nacional, pero ¿cómo vamos a lograr negociar con entidades financieras privadas que los mueve precisamente el fin de lucro? Difícilmente se va a defender. Sabemos que buscar una relación de esa deuda, ¿quién hace más daño? No sé yo, de un 100%. Ustedes son los que han hecho la investigación, yo nada más se me ocurre de esta pregunta. Del 100% de la responsabilidad de las finanzas públicas, de lo deteriorado, de los escasos recursos, ¿cuánto le podríamos estar pasando de factura a los salarios y a los dadivas y demás que dice la gente que se da en el Estado costarricense? ¿Y cuántos los certificados? ¿Podríamos hacer una relación ahí de quién es más culpable de la situación fiscal que estamos viviendo? Bueno, le voy a decir que cuando don Elio falla, digo públicamente, porque lo tengo por él, porque todo lo guardo yo, porque después la gente dice que no lo dijo, pero yo lo tengo, que no había ningún, lo dijo en, bueno, en la administración de Luis Guillermo Solín, un poquito antes del 2016, dijo que no estábamos en ningún problema, ni de default, ni de que no hubiera una forma de controlar el gasto público, él mismo lo dijo. El problema empezó con la intervención de estos actores bursátiles o especuladores, no sé cómo es. También se ha dicho que el disparo de la deuda de nuestro país empieza en el gobierno del 2010 con la presidenta Laura Chinchilla, que es cuando más empezamos a utilizar estos mecanismos de certificados, y después aparecen los TEPRAS en el gobierno de Luis Guillermo Solís. ¿Qué es de cierto en que en esa época es cuando más, tienen ustedes en la investigación esos datos para saber cuándo empieza a endeudarse más el país en certificados? Es interesante porque el histórico de la deuda pública, del 85 a 2015, por ejemplo, con respecto al Producto Interno Bruto, da un promedio de 31%. O sea, eso era la deuda promedio. Del 85 a 2015, manejable. Incluso se mantuvo muy parecido constantemente con algunos altibajos hasta 2007-2008. Hubo una crisis y entonces las cosas cambian y luego se implementan una serie de programas, Plan Escudo y demás, para hacerle frente al problema que se está presentando, porque en ese momento incluso hay un importante crecimiento económico del país hasta esa fecha. Pero por esta crisis, obviamente, que afecta no solamente al país, sino a todo el mundo, entonces se da un regreso económico, un retroceso económico importante. Y es a partir de 2007-2009 que comienza un repunte de la deuda y llega a un 41% al 2015 del Producto Interno Bruto. ¿Es cierto o no es cierto que aumentó? Sí, se aumentó. Al 2015 se aumentó. Y vea usted que del 40%... Tal vez, Gabriel, si te pones... ¿Ese es el cual gráfico para que...? A veces no se les pasó. Ah, qué lástima. Del 40% pasamos al 2022 al 73% más o menos del Producto Interno Bruto. Es decir, en ocho años aumentamos un 30% de deuda pública con respecto al... Y si no me equivoco, en el último año es el año en que hemos pagado la mayor cantidad de intereses de los últimos 18 años. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, precisamente por el... Y este seguramente va a superar el pasado. Cada uno va superando al otro. Uno de los compañeros, que es José Navas, él me comenta que según sus cálculos, informático es muy bueno, nos ha ayudado mucho, él dice que cada tres años se triplifica la deuda, que de no intervenirla según los cálculos de él cada tres años. Y hay otro dato, que a julio del 2023 el 84% de los intereses fue deuda interna, o sea, con esos certificados. Y solo un 16% es deuda externa. Esa deuda externa es calculada, ese 16% es sobre los créditos que nos facilitan a nivel internacional. Sí, o eurobonos o créditos, cualquiera de estos dos, o sea, préstitos o formas de colocación de bonos a nivel internacional. Sí, el problema está en la deuda interna. Ahora, el problema es que ya el concepto de deuda pública interna y deuda pública externa se va perdiendo por la reforma esta del año 2022, que permite que entonces personas extranjeras puedan adquirirla. Y es que esa adquisición no es gratuita tampoco, porque viene con ciertos beneficios. Si un eventual interesado inversionista quisiera comprar deuda pública en Costa Rica interna, lo podría hacer, pero una vez adquirida tenía que pagar comisiones para el traslado de dinero, si hay unos otros supuestos. Pero con esta propuesta que ya es ley, entonces para favorecer la inversión extranjera directamente en deuda pública interna, que es algo curioso ahora que se esté dando, entonces el doble pago de esos impuestos se desaparece y solamente pagarían una vez. Unido a esto, se establecían controles a través del sistema de contratación pública del Estado. Y entonces, dado que el mercado siempre debe ser muy ágil, muy rápido y no estar sometido a los trámites engorrosos del procedimiento administrativo, entonces se ha propuesto que a través de una reglamentación con esta ley, entonces se evite la colocación de esta deuda a través de esos procesos de contratación pública. Es decir, la necesidad de un control sobre la colocación de esta deuda pública interna en el mercado extranjero se va reduciendo. O sea, es menos controlable todavía. Y si uno lee el proyecto de promoción y apertura de la deuda pública interna al extranjero, al final de las justificaciones se dice exactamente lo que estábamos señalando. La idea de esta reforma que ya es ley es generar el apetito, así lo dice de manera clarísima quien propone el proyecto, el apetito del sector financiero en este tipo de deuda. ¿Y por qué generar un apetito? O sea, ¿por qué hablar de apetito con los fondos públicos o el erario público o la hacienda pública? Hambre. El apetito es hambre. ¿Quién tiene ese apetito? O ese apetito voraz. O sea, pareciera que es un sector muy particular que quiere devorarse efectivamente las finanzas públicas. Y ustedes, esta investigación que dichosamente, para los que se pasan quejando, que son menos, se desarrollan únicamente en las universidades públicas. Porque aquí en Costa Rica solo las universidades públicas investigan prácticamente, a excepción de la caja en salud y en otras áreas específicas. Pero en estos temas solo las universidades públicas. ¿Esta investigación ustedes la han podido discutir con actores políticos, actores económicos? Me imagino que algunos entes financieros tienen... No. ...y se acercan. Por ejemplo, la SUGEF, ¿qué papel juega en todo esto? De eso quería yo hacer un comentario. Hay un par de gráficos que falta todavía. Sí, quería dejar esta inquietud. Yo pienso que es muy complejo que personas que están ligadas al mercado financiero, al mercado usátil, a la especulación, no digo que sea un delito en sí mismo, ¿verdad? Lo que sí veo raro es que haya esa puerta corredilla giratoria y que ellos estén cambiando que personas hoy sean representantes de la bolsa, de Aldesa, y luego no, luego aparecen... Hoy los directores de tributación y mañana ayudan a las empresas a pagar menos impuestos. Sí, es que nos parece que eso que deberían los partidos políticos pues razonar un poquito en la legitimidad de esas prácticas, ¿verdad? porque, por ejemplo, esta negativa de la SUGEP de entregar los datos que pide el presidente del Banco Central y la insistencia de los diputados en hacer esas preguntas a Roger Madrigal a mí me tiene muy impactada porque es un préstamo del FMI que ellos votaron y ahí decía que este tipo de datos tenían que publicitarlos y lo que está diciendo... Por transparencia lo pide el Fondo Monetario. Entonces, ¿cómo ellos no saben lo que ellos votaron? Y era que estaban insultando al señor. A mí me parece que la educación es lo primero, ¿verdad? Y era como muy... Usted lo vio la entrevista, era muy fuerte. Sí, pero me parece que don Roger se portó a la altura y dio la información como correspondía, ¿verdad? No anduvo bailando con el tema, habló claramente y creo que más bien los diputados fueron los que quedaron desnudos del desconocimiento que tienen de ese tema. El tema del tema del que esté... de un préstamo que ellos votaron, ¿verdad? Lo que sí me sorprende es el terror de la asociación bancaria, esas relaciones tan violentas, solo les faltó pedir que mandaran a ese señor a la cárcel y el próximo es que dicen que prácticamente va para la cárcel. Sí, pero vamos a ver, cuando uno empieza a darse cuenta en esta investigación de la poca información que tenemos de quienes están beneficiando de los recursos de los costarricenses con los que se pagan los intereses de los certificados y en ocasión tomando dineros de préstamos para poder pagar esos intereses de esa deuda pública y por otro lado vemos el sacrificio de la inversión social por falta de liquidez que también hoy en día se dice no se puede invertir socialmente porque no hay liquidez. Por otro lado creo que fue el miércoles pasado que la Contraloría salió advirtiendo de que esa deuda que tenemos no permite inversión social. Entonces son, es posible siendo mal pensado y piensa mal y acertarás de que ahí hay muchos costarricenses que se están beneficiando de sus altos intereses que están en el anonimato por el famoso secreto bancario que son malos costarricenses porque al final de cuentas no saben el deterioro que está provocando esos altos intereses a la inversión social de nuestro país Martín. Así es. Dentro de esto nosotros quisimos preguntarle y le preguntamos efectivamente a la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda la razón por la cual por ejemplo se aprobó el TEPRAS porque hasta el año 2016 lo que venían existiendo eran bonos de tasa pasiva este tiene un precio certificado TEPRAS ¿verdad? TEPRAS sí títulos de propiedad soberana este real ajustable real ajustable suena peligroso que se va ajustando según el rendimiento mínimo del propio del propio este pero la justicia se ría lo imagino los intereses sí normalmente así ha venido sucediendo cuando queremos saber por qué se aprueba esto y se lo comentaba la Tesorería Nacional que es la encargada de hacer el estudio ella nos dice mire la razón por la cual lo hacemos es que el quinto ese sí pongamos el quinto mientras está hablándonos Martín el quinto gráfico por favor la razón por la cual se hace es porque se requiere una diversificación del portafolio este que existe en nuestro país un portafolio de inversiones más amplio para atraer más inversionistas porque hay recomendaciones internacionales que requerieron más inversionistas para que podamos salir de la crisis esa es la justificación pero curiosamente esa justificación que nos da la Tesorería Nacional en un oficio que tenemos la encontramos meses atrás en una organización de estudiosos en economía Academia de Centroamérica en donde también establecen la necesidad de una propuesta de cambio del sistema de inversiones y cuando el Ministerio de Hacienda informa que se va a aprobar esto tenemos que en el financiero se da a conocer la noticia también de manera muy positiva y aparece por primera vez por allí el concepto de que se quiere genera el apetito del sector financiero el apetito aparece por todos lados si y ahora con esta última reforma ese apetito fue muy claro en el 2007 2008 2009 en la crisis mundial que provocaron con su apetito financiero eso es y entonces y ahora con la apertura de la euda pública los inversionistas extranjeros también en el proyecto se habla de apetito entonces si usted preguntaba bueno habrá posibilidad de que un sector financiero esté detrás de eso pueda ser no lo podemos decir pero ahí pueda ser que eso sea así terminemos con ese último gráfico que usted quería hacer una referencia ponete el quinto gráfico gracias Gabriel este fue el primer acercamiento que nosotros hicimos a los intereses de distintos países lo que ven en color naranja es Grecia lo que ven en color gris claro es Estados Unidos y los otros dos son los bonos terras y tasa básica pasiva en Costa Rica todo calculado en tres años en un mismo mes porque el otro ya tenemos el otro pero nos faltaba esta es como una actividad de investigación exploratoria y usted puede comprobar ahí como se ha generado apetito si que hay un gran apetito fue por eso que me acordé es una cosa que es inmaneable como un país va a estar pagando eso y había revistas que los compañeros compañeras del equipo me pasaban que decían mira en Costa Rica si está bien la cosa y que pagábamos los intereses más caros del mundo pero no se decía asombrado como usted sino como diciendo no hay que ir para allá si ese es el único país porque en Estados Unidos y mucho menos Grecia que fue quebrado de esta misma forma fue quebrado paga ese interés entonces era por eso que no quería que se cerrara sin que la gente viera que es que la alarma no es digamos infundada no es que hay un problema y gravísimo muchas gracias Esperanza muchas gracias Martín pero sobre todo a ustedes que siempre nos acompañan y creo que a usted como oyente le debe quedar claro como nos paquetean como decimos popularmente o como nos llevan por un camino los entes financieros a nivel mundial y los nacionales no son la excepción de un mundo que plantea las deficiencias del sistema económico donde no están y ahí es el tema importante de una investigación como la que ustedes desarrollaron primero felicitarlos y después agradecerles los esperamos aquí en Noches sin Tregua en ocho días para que disfruten otro capítulo de Política con P mayúscula un abrazo y después de un abrazo y después de un abrazo Con la nueva membresía BN en Il Padrino Tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año Para que vengas con quien quieras Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus cuatro restaurantes Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo Café y Palabras Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya Café y Palabras Porque la política sí importa Escuche Café y Palabras De lunes a viernes a las 9 de la mañana En Radio Actual 107.1 Café y Palabras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Recuerda que en tus almacenes Copelesca puedes encontrar llantas nuevas para tu carro y además te ofrecemos instalación gratis. Visita tu almacén más cercano y un asesor te guiará en el proceso de selección y compra de tus llantas nuevas. Te entregamos la factura de compra con la cual recibirás la instalación gratis. Al entregarla facilitaremos la instalación de tus llantas nuevas. Almacenes Copelesca. Siempre brindándote las mejores soluciones para todas tus necesidades. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo. Claudio Alpizar Otolla. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza. Sin ella se estanca. Gobernanza. Gobernanza. La voz de todos. Empodera. Une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273 1473. 2273 1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Adiós. 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 Adiós.